Buenos días a todos y a todas. Muchas gracias por estar hoy aquí con nosotros, con los socialistas españoles, con los socialistas europeos, para celebrar un conjunto de diálogos que hemos titulado Ganarse el crecimiento. Vamos a hacerlo, en primer lugar, con una mesa en la que voy a llamar a los que están llamados a participar en ella. Yo ejerceré de moderador. Pero quería, en primer lugar, llamar a Elisa Ferreira. Ella es eurodiputada, es portavoz del Grupo de los Socialistas en la Comisión de Economía del Parlamento Europeo. Ha sido ministra también de Medio Ambiente en el Gobierno portugués. Adelante, Elisa. Después quería presentaros, aunque los valencianos que estáis aquí lo conocéis bien. Es Aurelio Martínez. Él es catedrático de Economía Aplicada, doctor en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. Fue consejero de Economía de esta comunidad. Un buen consejero. A continuación, hemos invitado también a participar en esta mesa a Ángel Pascual Ramsey. Él es licenciado en Ciencias Empresariales por el ICADE y en Ciencias Políticas por la Universidad de Cambridge. Adelante. Y también está con nosotros, participando en este acto, a Vicente Salas. Él es catedrático de Economía en la Universidad de Zaragoza y es también miembro del Consejo General del Banco de España. Adelante, Vicente. Bueno, yo no me presentaré. Soy Valeriano Gómez, portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista en el Congreso de los Diputados. Soy portavoz de Economía del Grupo Parlamentario, como el Socialista, que ha apoyado los gobiernos de España durante 22 años, de los algo más de 35 que tiene la democracia española. que ha apoyado a estos gobiernos desde una convicción que no me gustaría dejar de repetir aquí hoy que hablamos de economía. Y la convicción era y debe seguir siendo la de que la eficiencia económica, la búsqueda de utilizar mejor cada día nuestros recursos económicos, que la búsqueda de la competitividad, que hacer de este país un país moderno, competitivo, que sea capaz de ganarse el crecimiento, nunca fue una búsqueda que esté reñida con la igualdad. Por el contrario, es la igualdad la que nos hará ricos. Es la inclusión de todos la que nos hará ricos. La eficiencia nunca puede sacrificar la búsqueda de la igualdad. No es la redistribución la que nos hace poco competitivos. Es la pobreza. Es la falta de educación. Es la falta de acceso a bienes públicos universales que están en la base del avance económico de las sociedades modernas, como la sanidad, como la educación. Hoy, como la pensión también a las personas dependientes durante todo el siglo XX, construyendo sistemas de pensiones capaces de sacar de la pobreza a nuestros mayores. Este es nuestro objetivo. Siempre lo fue. Hace siglo y medio que lo fue. Y hace siglo y medio que en toda Europa y en todo el mundo desarrollado los socialistas buscan la igualdad, sabiendo que es imposible alcanzarla sin libertad. Y buscan la eficiencia, sabiendo que es imposible alcanzarla sin sacar a la gente de la pobreza. España ha alcanzado hoy, hace algunas semanas que hemos conocido, las últimas cifras de desempleo. Estamos prácticamente en los seis millones de desempleados. ¿Es el mayor volumen de desempleo de nuestra historia estadística? Sí. Es un récord que ya quedará en los registros de nuestra historia económica y social, como un récord alcanzado durante el primer año de gobierno del Partido Popular. Ese será el récord. Y es probable, y es lo peor, que ahí no se detenga la evolución del desempleo en nuestra historia estadística. Nuestra tasa de desempleo es también la más alta que nunca conocimos. Son cifras tremendas, sin duda, pero son cifras que suponen solo una cuarta parte del desempleo que nuestra economía, que nuestro país ha perdido durante la crisis. Son más de tres millones y medio los que España ha perdido en puestos de trabajo durante la crisis. Y una política errónea, una política mal informada, una política que en lo esencial está destruyendo buena parte de nuestro tejido productivo, está detrás de esta mayor profundización de la crisis. Mayor profundización de manera especial durante el año 2012, sí. De manera especial durante el último año. Nos decían que bastaba con cambiar de gobierno. Que bastaba con cambiar de gobierno para detener el crecimiento del desempleo. Que era muy pesada la herencia, nos dijeron después. Pero que sería suficiente el cambio de gobierno para reorientar la política económica. Y el avance hacia el crecimiento y la creación de empleo en nuestro país. Sí, eso nos dijeron. Pero tenemos 850.000 ocupados menos durante el último año. Tenemos 790.000 afiliados menos a la seguridad social durante el último año. Nos dicen que la reforma laboral ha evitado mucha mayor destrucción de empleo que en su ausencia. Pero hay que recordarles que en el 2009, en lo peor de la crisis, cuando el país crecía en tasas negativas superiores al 3,5%, se destruyeron incluso menos afiliados, 725.000 de los que se han destruido durante el año 2012. Y no hay más remedio que decir y que seguir insistiendo al conjunto de la sociedad española que detrás de este comportamiento del empleo en el 2012 está una reforma laboral que no es solo injusta. Que no es solo injusta. que está conduciendo a una profundización del despido y de los despidos en nuestro país. Que ha logrado destruir en un contexto de contracción financiera, del que después hablaremos, más de 32.000 empresas durante el año 2012. 32.000 empresas sin más de un millón y medio de despidos durante el año 2012. Han puesto el despido tan fácil y tan barato que no había más remedio que decir, como lo advertimos, de que crecerían. Y crecerían enormemente. Y lo están haciendo al mismo tiempo que crecen las dificultades, también en el ámbito salarial. Casi tres millones de trabajadores de trabajadores hoy no tienen convenio colectivo. No han visto renovar sus convenios colectivos. Esto es la primera vez que ocurre en democracia. La primera vez que ocurre en democracia. Una política económica y una política de reformas que no está orientada a sostener lo que con tanto esfuerzo hemos ido construyendo en el pasado. Una política de reformas ideológica. Ideológica en España e ideológica también en Europa. Una política de reformas que está acabando, que pretende acabar con buena parte de los bienes públicos, como la sanidad, como la educación, como la dependencia, como nuestros sistemas de pensiones que están detrás de lo mejor que ha protagonizado Europa durante los últimos 50 o 60 años. Una política de reformas ideológicas, sí, pero que acabará con lo mejor de nosotros. Porque Europa ha sido un faro en el que han mirado muchos navegantes a lo largo de algo más de medio siglo, desde el final de la Segunda Guerra Mundial. El faro de la mezcla de libertad con progreso, de la mezcla de democracia con alto nivel de empleo, con acceso universal a la educación, la gran palanca de la riqueza. Es la educación la palanca de la riqueza. Esa es la que nos da competitividad. Esa es la que nos da competitividad. Es la sanidad universal y las pensiones la que nos da competitividad, sí, porque nos da seguridad. Y no tenemos que pensar en cómo será nuestro futuro. Y podemos dedicar cada día lo mejor de nuestro esfuerzo a sacar adelante nuestro trabajo. Por eso es tan importante la igualdad. Por eso. Y esos bienes están hoy, en efecto, en cuestión. Los creíamos sólidamente instalados. Pero dependen esencialmente de algo. Dependen del crecimiento. Y del crecimiento depende el empleo. Y hace algo más de 60 años, algo más de 60 años, un economista premio Nobel, autor de esto que llamamos la síntesis neoclásica, no es ningún extremista, no era ningún extremista. Pero era un gran economista. Y nos enseñó a todos. Y casi todos estudiamos y sabemos lo que sabemos gracias, entre otros, a él. Él dijo que la salud política de una democracia está ligada, crucialmente, al mantenimiento de un nivel de empleo alto y estable y de unas oportunidades de vida altas y estables. Decía él que no era exagerado decir que la extensión de los regímenes dictatoriales y la propia Segunda Guerra Mundial fueron, en no poca medida, un resultado de la incapacidad del mundo para resolver este problema básico. Se llamaba Paul Samuelson. Y si Europa y España no es capaz de encontrar una solución a este problema básico, el de sus sociedades, creciendo, creando empleo, manteniendo las condiciones para el bienestar y la igualdad, lo que está en peligro no es nuestro Estado social. Lo que está en peligro, seguramente, es nuestra propia democracia, nuestro propio modelo de convivencia. Muchas gracias por vuestra atención. Y, a continuación, voy a darle la palabra a nuestros compañeros. Antes de ello, me dicen que está preparado un vídeo de un gran compañero, el secretario general del Partido Socialista en Extremadura, el señor Fernández Vara. Vamos a escucharle. Está en directo, además, con nosotros. Adelante, Guillermo. Bueno, Guillermo. Bueno, Guillermo, escúchanos. Buenos días, compañeros y compañeras desde la sede del PSOE en Extremadura. Un saludo para todos y para todas. Quizás uno de los errores que los socialistas hayamos podido cometer fue el de pensar, el de creer que la globalización económica sin reglas era compatible con una redistribución de la riqueza para siempre. Bastó que quien tenía la llave de las reglas, los mercados, dijeran lo contrario para que nos encontráramos en la situación de crisis en la que nos encontramos. En cualquier caso, creo que este es un buen momento, un magnífico momento, para elaborar nuestro proyecto, para dar respuesta a los viejos problemas y a los nuevos problemas y hacerlo desde las ideas de siempre, pero de una manera innovadora. Es necesario que seamos conscientes de que la moto de la economía está gripada, está parada. Ya podemos cambiarle la rueda, el sillín, el manillar, que si el rotor no funciona, la moto no anda. Y eso es lo que yo creo que es la base fundamental de lo que los ciudadanos en este momento esperan de nosotros. Y para lo que vosotros hoy ahí debéis de hacer el esfuerzo de jugar propuestas con debate y salir con el ánimo renovado para construir un proyecto que el próximo mes de octubre nos pueda ayudar a volver a sintonizar con una gran mayoría de ciudadanos o ciudadanas. Días atrás discutíamos en el partido sobre si estos son momentos de ayudar al que vende o al que compra. Quizás sean momentos para estimular la economía por la vía del consumo, al margen de todo lo que representa la internacionalización de nuestra empresa. Y eso es necesariamente, y hay que entenderlo, como un esfuerzo absolutamente imprescindible. O hacemos que la moto arranque y vuelva a andar, o definitivamente vamos a conseguir luchar contra la mayor lacuna que tiene nuestro país en este momento, que son los seis millones de parados. La política del PP, la reforma laboral, la falta de sentido y de planificación que están teniendo, están produciendo o están provocando una desaceleración de la economía incompatible con el estímulo necesario en este momento. Así que, desde Extremadura, todo nuestro ánimo por el trabajo que se está desarrollando ahí. Un saludo muy especial para todos y todas aquellos y aquellas que, no militando en nuestro partido, están participando en este tipo de reuniones de seminario, y que nos están ayudando a construir un nuevo proyecto para España, y sobre todo, y lo que es más importante, para los españoles y para las españolas. Un saludo muy cordial desde Extremadura y todo nuestro cariño y nuestro afecto. Muchas gracias a Guillermo Fernández Vara. Antes de dar la palabra a nuestros invitados, a nuestros panelistas, quiero presentaros a Juan Lobato, a Julián López, a Isaac Asalduero, que harán ese papel de relatarnos en cada momento que está sucediendo en las redes que están siguiendo en este momento el debate que hoy tenemos aquí. Voy a darle la palabra a Elisa Ferreiro. La idea era que ella hiciera un enfoque, como siempre, siete, diez minutos, de ese contexto macroeconómico, de esa política económica en Europa, de la necesidad de coordinarla mejor para que haya quien crezca y creciendo y creciendo en su demanda interna pueda tirar de los demás. Y quizá también, ¿por qué no decirlo?, para que la política monetaria deje de mirar solo a la inflación y comience a mirar también al empleo y al crecimiento. Ella nos hablará de estas cosas. Adelante, Elisa. Bueno, buen día. Pero no hablo valenciano, es portugués. Voy a intentar hablar con ustedes en castellano, confiando que ustedes terán la tolerancia de aceptar mis errores, porque no hablo en castellano perfecto, pero en todo caso creo que es suficiente para participar en un diálogo. Y quería empezar por agradecer de una forma muy sincera esta iniciativa, porque me parece esencial que trabajemos en este momento de la vida de nuestros países y de la vida europea en una actitud de rede, porque los problemas que ustedes sienten en España o los italianos o los gregos no son problemas distintos y meramente nacionales. Nuestras economías están completamente relacionadas unas con las otras al nivel europeo y el nivel europeo es determinante para el margen de manobra que tenemos al nivel nacional. Por eso es muy importante lo que decía Enrique cuando empezamos esta discusión. Es esencial que al nivel europeo, cuando en la primavera, verano del próximo año, hay que llamar a los ciudadanos a votar para las elecciones europeas que definan políticamente su voto en función también de lo que han hecho las distintas fuerzas políticas durante la crisis. Esta crisis empezaba por aquí. Esta crisis no empezó con un problema de dívida de los estados, empezó con un problema en los mercados financiarios. ¿Por qué empezó la crisis allá? Porque políticamente, ideológicamente, se decidió que no habría ninguna intervención en los mercados que se podrían regular solos. Y que había una cantidad de expertos que en los mercados financiarios serían libres de jugar lo que querían, como querían. Esto fue una opción ideológica que ha sido tomada. Y cuando la burbuja financiaria reventó, nosotros fuimos confrontados con una situación de que no teníamos al nivel de la moneda única ni un mecanismo ni de control ni de relance de la economía que otro que no fuera los distintos estados. En los distintos estados habían acumulado un desequilibre estructural que nosotros tenemos que analizar cuando pensamos al medio plazo en cómo puede funcionar una moneda única con economías tan distintas en su interior. Y lo que pasa es que los 12 años que funcionamos con una moneda única, lo que pasó fue que los desequilibrios en el interior de la zona euro crecieron de una forma extraordinariamente grande, sin ningún mecanismo de control efectivo, con déficit de las balanzas comerciales y de capitales crecientes que fueron sostenidos o disfarzados a través de una autorización de un crédito que creó burbujas en el mercado inmobiliario y en el mercado de productos financieros. Y cuando las burbujas se reventaron, los países fueron llamados a hacer un estímulo de crecimiento que inmediatamente redundó en una crisis de deuda soberana cuando los mercados internacionales comenzaron a entender que no había una sostenibilidad para el pago futuro de la deuda acumulada por los estados. Entonces, hay mucho más de que el discurso dominante en Europa de que unos fueron pecadores, entonces ahora tienen que pagar por sus pecados y los otros fueron virtuosos y los ganos que tienen son ganos naturales para que no pecó. Esta lógica ideológica, esta actitud de penalización moralista es algo que ha inquinado completamente la vida política europea, que ha sido completamente injusta para los ciudadanos concretos de los países, sobre todo del sur de la Europa, en particular para los griegos, empezando con los griegos, pero que no es un problema de los griegos, de los italianos, de los españoles, de los portugueses, es un problema de desequilibrios en el interior de una moneda única que está incompleta y que hay que incompletar. En el corto plazo, creo que la agenda continúa a ser una agenda ideológica y política, porque el ajuste es un ajuste que se concentra solamente sobre los países que son más frágiles y cuyas economías sufrieron más con el funcionamiento de la moneda. Y lo que ha hecho el Parlamento Europeo fue intentar enviar un mensaje claro en nombre de los ciudadanos al Consejo Europeo. El Consejo Europeo que va a reunirse el 14-15 de la próxima semana va a definir cómo la Europa ve el crecimiento del año de 2013. Es claro que los diputados tenían que enviar un mensaje a la Comisión y al Consejo con mensajes muy sencillos, pero muy claros. Esos mensajes, yo, en la calidad de autora del informe en nombre del Parlamento Europeo, los situé en temas muy claros que, además, venían justificados por un estudio que nosotros encomendamos a tres universidades europeas y que nos probaban que, si los recortes serían menores, el plazo de ajuste de los distintos Estados miembros fuera más desplazado, no tan fuerte, que ganaríamos, en términos de crecimiento inmediato para la zona euro, un acréscimo de 0,7. Lo que en un año, como el año que estamos a vivir, en que la zona euro está en recesión después del año anterior estar en recesión, sería cambiar para positivo y, con eso, estimular un poco el empleo, la procura interior, la demanda anterior. Esto era una de las demandas que es permitida en el contexto del Pacto de Estabilidad y Crecimiento después de revisado con el 6-PEC y con el 2-PEC. Esto era permitido por la ley, pero no estamos a utilizarlo porque no hay una voluntad política de utilizar la margen de maniobra que existe en la legislación europea. Los recortes limitados a 0,5, como es permitido por los tratados, inmediatamente permitiría cambiar de una perspectiva de crecimiento negativa para algo de más positivo. Una otra cosa que se pedía fue que se visitaran los llamados multiplicadores. Lo que pasa es que los recortes que son propuestos están creando un impacto sobre la economía y el paro y el desempleo mucho mayor do que lo que ha estimado todos los años por la Comisión. ¿Por qué? Porque no hacen una revisión normal de los modelos econométricos. Esta era una demanda que se ponía. Una u otra para dar contenido concreto al estímulo para el crecimiento que ha sido acordado en junio pasado por los jefes de Estado y de Gobierno sobre la iniciativa de François Hollande, que se dice que había 120 millones de millones de inversión posible, que no está en parte ni una. Y después que se controlara la fraude de la evasión fiscal, que es algo que es terrible, y a donde se pierde un millón de millones de euros todos los años al nivel de la zona euro. Y por último, que se continuara a controlar los mercados financieros y que se crease un poco de margen de maniobra para que la inversión pública estratégica para el crecimiento, como la de educación, formación, investigación, que no fuera cortada en los recortes que están siendo producidos en toda la Europa. Mejas como estas fueron puras y simplemente inviabilizadas por la derecha del Parlamento Europeo. Esto es muy importante que se sapa y que se utilice, porque la derecha se alió con los eurocéticos y juntos dijeron que el Parlamento no va a dar estas mensajes para la cumbre de primavera. No es necesario que el Parlamento diga nada. Entonces, como conclusión, yo tuve que votar contra mi propio informe porque estaba todo cambiado con la mayoría, los votos de la mayoría, y retiré mismo mi nombre de la propuesta. Esto es solamente algo que quiero compartir con vosotros, porque no es neutro como se vota para el Parlamento Europeo, y no es neutro quien está en el Consejo, porque el Consejo tiene más y más y más poder. Entonces, es absolutamente esencial que un país como España tenga en el Consejo un representante que defenda los intereses de los trabajadores, los intereses de los ciudadanos, y no alguien que sea entusiasta, apoyante de la línea mayoritaria que no funciona también a nivel europeo. Un cambio urgente es necesario. Es necesario porque el paro atinge valores que son imposibles y, sobre todo, porque, como decía el jefe de los socialistas en el Parlamento Europeo, los ciudadanos están confrontados con desempleo, recepción y regímenes autoritarios que se imponen no como en el pasado a través de un dictador concreto, pero a través de una imposición ideológica que mantiene la misma recomendación y la misma política, mesmo cuando la política llega a una situación de desastre total. Y lo que pasa, lo que pasó en las elecciones italianas, lo que pasa en las calles de vuestro país como en nuestro país, en Portugal o en Italia, lo que está pasando es que no es más la economía que está en causa, es la democracia. Es que la democracia está en causa, entonces nosotros tenemos un grande, grande problema político que todos nosotros tenemos que abordar y abordar de una forma urgente, porque el tiempo es un tiempo peligroso, es un tiempo de perder la relación entre los ciudadanos y la Europa. Por eso mi mensaje es de apoyo, de que trabajemos en conjunto para que el cambio ocurra y ocurra rápidamente al nivel nacional, pero también al nivel europeo, donde está completamente agotada la política que tuvimos hasta ahora y que continúa a causar un prejuicio irreparable en nuestros jóvenes, en nuestros ciudadanos, en nuestra Europa y en nuestros países. Muchas gracias de nuevo. Muchas gracias, Elisa. No hablaré de la dictadura de la Troika ni de la Comisión para que nadie se moleste, pero sí tenemos una dictadura que es la del tiempo. Y la del tiempo ahora es importante también durante esta primera mesa. ¿Cómo va, Juan? ¿Cómo va? Bueno, pues buenos días a todos. La verdad es que las redes sociales bastante activas, tanto de compañeros y amigos que están hoy por aquí como de gente del resto de España. Yo he destacado dos mensajes. Primero, que la gente ha tomado el guante de la invitación de María a que se haga un debate valiente y un debate abierto y sin miedos. Y segundo, la insistencia en el tema europeo, ¿no? Como comentaba la ponente anterior. La importancia de que sea Europa la que ayude a salir de esta crisis y la importancia de la unidad de la socialdemocracia europea y, por lo tanto, de lo que comentaba también Enrique, de ir con un proyecto común y con un candidato común. Y esto es por ahora lo que vamos viendo, entre otras muchas cosas. Gracias. Bueno, muchas gracias. A continuación tiene la palabra Vicente Salas. Yo creo que sí, Vicente. O Ángel, como queráis. Adelante, Ángel. Adelante, adelante. Mejor. Un poco bajo. Un poco bajo. Inténtalo. Ahora ya, creo. No se escucha el micrófono. No se oye poco. Un poquito. Se escucha, no se escucha ahora, ¿no? Perfecto. Ya está. Bueno, muchas gracias a todos. Buenos días. Yo quiero utilizar mis diez minutos para hacer tres cosas. Primero, intentar identificar cuál es el problema al que nos enfrentamos. Segundo, cuáles son las causas. Y tercero, cómo salimos de esta. El primero, que es para mí el más importante y es el más negativo, ¿no? Yo creo que la gente todavía no ha tomado conciencia de la gravedad del problema al que nos enfrentamos. Lo que tiene España encima no es una tormenta, es un cambio climático. A España se le ha agotado su modelo de crecimiento y nos enfrentamos a la tarea de renovarlo en el medio de un cambio histórico de la mayor disrupción económica que ha habido en siglos, que es la incorporación de tres quintas partes de la población al sistema económico global, buena parte de ella ocupando los nichos de crecimiento que ocupábamos, incluso los que aspiramos a ocupar ahora. Gente con unos costes laborales ínfimamente más bajos que los nuestros, incluso con una capacidad de innovación igual o superior a la nuestra. China ya genera más ingenieros que todo Occidente juntos, tiene una tasa de crecimiento de patentes del 20% anual, España la tiene del 4%. Es que China genera el equivalente a una España entera cada año. Su crecimiento del PIB es equivalente a todo el PIB de España. Entonces, ante esa situación de enorme ciclón de competencia, España, la economía española, no tiene los miembros para competir. No tenemos ni recursos naturales, ni tenemos una estructura económica lo suficientemente dinámica, ni tenemos una capacidad de innovación, una penetración tecnológica. Es decir, España se enfrenta a la posibilidad real de un languidecimiento y un empobrecimiento progresivo. No está escrito en ningún sitio que la inercia vaya a ser la de una recuperación y un incremento del crecimiento. O cambiamos o no vamos a ser capaces de mantener los niveles de estado de bienestar y de protección social que queremos. Ese estado de bienestar y una economía mediocre como la que tenemos es incompatible, se acabó. O vamos hacia adelante o hacia atrás. ¿Por qué? ¿Cuáles son las razones de ese estancamiento? Yo creo que hay las aparentes y las que a mí me parecen realmente las subyacentes. Las aparentes, no es que sean menos importantes, pero son, yo creo, las más superficiales, son las que todos conocemos. Un modelo de crecimiento agotado por una concentración excesiva en sectores de baja productividad, sobre todo la construcción. Un endeudamiento privado que no público excesivo al comienzo de la crisis. Un sistema fiscal que no recauda. Baja inversión en I+. Y hay uno que para mí es muy importante y del cual quizás no es algo suficiente, deberíamos hablar más de ellos de la izquierda, que es la falta de competencia en los mercados de productos y de servicios y la baja calidad de nuestro tejido empresarial. Sobre todo de esas élites corporativas, herederas muchas de ellas de los antiguos monopolios que fueron privatizados sin sus sectores ser liberalizados. La gente no sabe, pero es cierto que lo que hizo a España poco competitiva en el ciclo de crecimiento anterior a la crisis no fueron los salarios, fueron los márgenes de beneficios de las empresas. Fueron los márgenes de beneficios que computaron tres veces más que los salarios en el diferencial de inflación con la Unión Europea. Y fueron los márgenes de beneficios los que subieron la inflación y eso hizo que a través de las causas de negociación colectiva llegaran los salarios y se subieran por encima de la productividad. El problema de España ha sido mucho más la falta de competencia en los mercados, la falta de dinamismo de nuestra clase empresarial, que tiene un 67% menos de inversión en tecnología que la media de la OCDE. La inversión pública en España va mal, pero es que somos solamente un 19% menor que la Unión Europea. Es que la privada es un 61% menor. No invierte en la formación de capital humano porque están acostumbrados a grandes bolsas de desempleo que incentivaba contratos temporales. Tiene una gobernanza corporativa que permite las cosas que vemos hoy con teléfono y que hay rato, etc. Son los directivos de los consejos de administración española, son los segundos mejor pagados después de los suizos en la Unión Europea. ¿Por qué? Porque no son independientes y permiten todo tipo de trapicheos porque no tienen el control de consejeros independientes ni de accionistas. Es decir, tenemos un sector empresarial, sobre todo, insisto, esa élite, muy débil. Y eso me lleva a lo que es para mí el principal problema de la economía española, la falta de dinamismo. Y es lo que yo he llamado un poco provocativamente el mercantilismo plutocrático que domina la vida económica española. Mercantilismo porque no hay una verdadera competencia en muchos de los sectores que están dominados por dos o tres grandes empresas. Y es plutocrático porque buena parte de esa renta es extraída, insisto, parte por, como se ha dicho, por el sector público, pero sobre todo por el sector privado. Y esto es algo de lo que participan todas las élites en España. También la política. Y en eso tenemos que hacer autocrítica. Aquí, y esto lo decía Felipe González ya hace 20 años, el gran problema de España es que hay un bloqueo articulado a través de un corporativismo que todo lo permea, en el cual participan las élites empresariales, parte de las élites políticas, también las élites sindicales, medios de comunicación, muchos de ellos dependientes en gran medida de los ingresos de las grandes empresas y, por lo tanto, no son honestos si son críticos a la hora de evaluar sus comportamientos. Entonces, tenemos ese bloqueo, ese establishment, que bloquea la capacidad creativa del país. ¿Cómo lo hace? Porque restringe el acceso a los instrumentos que permiten innovar a la gran mayoría de trabajadores, autónomos y pequeñas y medianas empresas. En España el acceso a los instrumentos que permiten crear riqueza, que permiten innovar el capital, la tecnología, la formación, está disponible para una parte muy restringida de la población, tanto a nivel individual, donde el acceso a las mejores universidades sigue teniendo un sesgo tremendo de clase socioeconómica, como también a nivel empresarial. La adopción tecnológica de las grandes empresas españolas es más o menos equivalente a la europea, pero cuando miras a las pymes, no. Es decir, en el mundo está empezando a imponerse un nuevo paradigma de crecimiento, que supera la anterior división de actividades de supervisión y actividades de ejecución. Cada vez estamos más creando riqueza a través de patrones de innovación, de colaboración competitiva, donde se difumina esas diferencias de gestor y trabajador. Y eso solamente es posible si una parte importante de la población tiene acceso a esos instrumentos que permiten innovar. Yo siempre digo que si Bill Gates o Steve Jobs hubieran nacido en España, lo hubieran tenido mucho más difícil porque no hubieran conseguido capital. No tenemos un sector del capital riesgo, del capital semilla bien desarrollado. No tenemos, como en otros países, por ejemplo en Brasil, una banca pública eficiente que financie proyectos de inversión a largo plazo. No hubieran tenido acceso a esos instrumentos, a la tecnología, a un parque empresarial donde le pongan una infraestructura bajo coste para desarrollar sus empresas. Entonces, esto para mí es el gran problema. Tenemos que ampliar la base de las empresas y los ciudadanos que tienen acceso a los instrumentos que permiten innovar y generar riqueza. Tenemos que democratizar la innovación y democratizar la economía de mercado. Eso cómo se hace, de dos maneras. Primero, desbloqueando por arriba a través de reformas estructurales y segundo, capacitando por abajo. Con esta palabra tan fea en español, pero que lo define bien, empoderando a la gente. Empoderándoles, dándoles una formación no solamente enciclopédica, sino analítica, capaz de permitirles desarrollar su carrera profesional a lo largo de todos los ciclos laborales, etc. Entonces, reformas estructurales. Estas, más o menos, las conocemos todos, pero, insisto, creo que la más importante es traer competencia en los mercados de productos y servicios para romper ese corporativismo de esas grandes empresas. En muchos sectores de la vida económica española hay dos o tres grandes empresas que, insisto, haciendo autocrítica, en connivencia con los poderes públicos y con la administración pública, erigen barreras de entrada y es muy difícil que cualquier pequeña empresa, cualquier emprendedor pueda competir en igualdad de condiciones. También grandes perjudicados todos los ciudadanos que acabamos pagando precios excesivos. ¿Cómo puede ser que en España, con el colapso de la demanda interna que ha habido, del consumo, sigamos teniendo la inflación que tenemos, sigamos teniendo los márgenes de beneficio que tienen las empresas? Entonces, tenemos que reformar nuestro sector público, tenemos que reformar nuestro sector fiscal, porque el problema ya no es seguir subiendo los impuestos de unos tipos marginales que poca gente paga. Tenemos realmente que lograr que el sistema fiscal capte la creación de riqueza, capte las actividades económicas que se están escapando ahora mismo. Entonces, para terminar ya, creo que es importante decir que todo esto es de izquierda. Es decir, las reformas estructurales son de izquierda porque pueden y deben ser en beneficio de la mayoría. ¿Qué reforma estructural más grande hubo que la creación del Estado al bienestar? ¿Qué reforma estructural más seria y más en beneficio de la mayoría que un sistema fiscal que ha redistribuido? Si hubieran dicho a un rico hace 200 años que iba a tener que pagar un 40 o un 50% de su renta para que gente que ha tenido menos suerte y menos oportunidades pudiera educarse, no se hubiera creído. Eso es una reforma estructural. No le demos a la derecha la bandera de las reformas. Segundo, la competencia en los mercados. También es de izquierdas. Es romper intereses creados, privilegios adquiridos. Es ampliar la base de aquellos que tienen acceso a generar riqueza y después para que podamos redistribuirla. Es crear un campo de juego de igualdad de oportunidades. Y tercero, los emprendedores, los pequeños empresarios. Claro que deben ser aliados de la izquierda. Claro que son potenciales votantes. No le hagamos a la derecha el favor de darle esa pequeña burguesía, ese pequeño empresario que hoy en día está ahogado, a la derecha cuando han sido siempre por naturaleza un aliado de la izquierda porque están ahí precisamente para expandir la capacidad de creación de riqueza, para expandir el mercado. Y termino diciendo por qué creo que esto es importante para mí. Vamos a ver, este discurso un poquito diferente. Tenemos ahora mismo una situación que es dramática en España y cada vez más en todo el mundo occidental. Eso es al mismo tiempo una gran oportunidad política. ¿Por qué? Porque por primera vez en 50 años la mayoría social y electoral es perdedora del sistema socioeconómico que tenemos. Durante los primeros 20 años de neoliberalismo fueron las clases trabajadoras las que perdieron. Desgraciadamente no era mayoría electoral. Pero hoy en día también las clases medias se ven ahogadas por un sistema socioeconómico que genera cada vez mayor inseguridad económica vital que se vende como una mejora de la flexibilidad pero ellos entienden con razón que es una universalización de la inseguridad económica y vital y esa oportunidad esa nueva mayoría está preparada para un discurso moderno de izquierdas en el que digamos expandamos ampliamos ampliemos la oportunidad de innovar de crear riqueza a esa mayoría trabajadora pero también de clases medias también de pequeños empresarios porque si hacemos eso si volvemos un poco a lo que es el ideario original de la izquierda que nunca fue solo redistribuir intentar redistribuir de una manera un poquito más justa el botín creado por una economía capitalista sino fue intentar incorporar esa igualdad de oportunidades en el proceso de producción en la democratización del proceso de producción eso tiene el potencial de que la gente deje de ver a la izquierda como nos ve ahora como con un discurso que ofrece un poco lo de la derecha pero como con azúcar un poco lo máximo a lo que podemos aspirar es a humanizar lo inevitable si si tenemos un discurso verdaderamente transformador en el que decimos oiga apliquemos el capitalismo a los capitalistas creemos competencia en los mercados creemos mercados abiertos expandamos a todos la capacidad de crear riqueza e innovar entonces creo que podemos ser ganadores si no lo hacemos creo que corremos el riesgo no solo de ser perdedores sino de desaparecer porque otros otra opción política captará esa bandera que es la bandera mayoritaria de la mayoría social y electoral de nuestro tiempo muchas gracias muchas gracias costual recuerdo bien recuerdo bien cuando has hablado de emprendedores enseguida me he acordado que la primera legislación y no solo de protección sino de impulso del trabajo autónomo fue llevada a cabo en España por un gobierno socialista en efecto en 2005 y en 2006 y la primera vez que tuvieron los trabajadores autónomos derechos por ejemplo a la protección cuando fracasan en su negocio también lo hizo un gobierno socialista hace cuatro años ahora tiene la palabra Aurario Martínez buenos días la verdad es que a mí me asignaron un poco explicar cómo está la situación del crédito en España la primera idea fue decir muy mal ya está resuelto pero parecía poco serio entonces he preparado unos cuantos datos a ver si somos capaces de situarlo porque está muy mal esto sí que es cierto la intervención la voy a decir la voy a resumir en cuatro áreas básicas con unos datos como he dicho cómo estamos por qué estamos así porque todo no es culpa de los malignos bancos y todas estas cosas qué podemos hacer y luego sí que otras cosas podríamos hacer en el sistema financiero que merecería la pena que tomáramos el liderazgo porque a mí me parece que son fundamentales y le están doliendo mucho a la sociedad bueno cómo estamos pues con los datos de enero del 2013 el crédito está cayendo en España a una tasa interanual del 10,3% 150.000 millones de euros menos en enero del 2013 que en el 2012 no está mal no está mal es verdad que hay una transferencia de activos al Sareb que son aproximadamente 50.000 millones pero si descontamos ese efecto se nos quedaría solo en una disminución del 8,4 o sea 120.000 millones 120 y tantos mil millones de euros primer dato segundo y detro el crédito se está contrayendo mucho más a las empresas que a las familias aquí los datos desagregados solamente llegan a septiembre que son los únicos que ha publicado el Banco de España pero en principio mientras que a las familias cae el 3,4 a las empresas el doble el 6,74 ¿de acuerdo? hasta septiembre la caída la caída se está acelerando en los últimos meses la caída del crédito se está acelerando tercera idea ¿en dónde se ha reducido más? pues uno diría en construcción es verdad construcción ha caído más menos 14% pero luego y por qué no actividades inmobiliarias que ya veremos los datos a continuación pues tal vez porque a lo mejor están ahí las grandes empresas y claro pues poner contra las cuerdas a las grandes empresas implica un nivel de dotaciones tremendos y los bancos no tienen en este momento capacidad de absorción como voy a ver enseguida cuarta idea después de seis años de crisis seis mal contados todavía gracias a Dios el ladrillo sigue concentrando el 59% de todo el crédito en España el 59% de todo el crédito cuando en el año 95 era 32 y el máximo que llegamos fue 62 moraleja en seis años hemos disminuido solo tres puntos la dependencia del crédito ladrillo eso no puede ser parece razonable y quinta idea estos son como datos pinceladas lo que decía de actividades inmobiliarias las actividades inmobiliarias que ha sido pues hombre el gran impulsor de todo este boom inmobiliario en diciembre del 1995 tenía créditos por 13.500 millones de euros en diciembre de 2007 303.000 millones de euros se había multiplicado por 23 el crédito de actividades inmobiliarias se ha llamado aquí no se ha reducido casi en septiembre que es el último dato está en 280.000 bien con estos datos en la cabeza y dice bueno y por qué estamos aquí cómo hemos llegado a esto entonces primero vamos a entender brevemente un banco capta a través de su pasivo sus cuentas corrientes y tal dinero que nos presta a los ciudadanos entonces vamos a ver por qué estamos así la primera porque primero el crédito creció excesivamente en España excesivamente el crédito creció muchísimo y ahora estamos de alguna forma pagando eso ¿por qué? en Estados Unidos por ejemplo voy a poner una referencia muy sencillita muy sencillita en Estados Unidos en Estados Unidos en los últimos 60 años 60 años el PIB ha crecido al 6,9 y el crédito binominal el crédito ha crecido al 7,7 aproximadamente hay una correlación entre lo que crece el crédito y lo que crece el PIB al fin y al cabo el dinero financia las transacciones bueno si nosotros hubiéramos aplicado no un punto sino dos puntos de diferencia a este crecimiento o sea el crédito hubiera crecido dos puntos por encima del PIB nos sobrarían en este momento 998.000 millones de crédito de los cuales ya hemos ajustado 300.000 o sea ahora estaríamos en 700.000 por lo tanto excesivo crédito acumulado eso significa excesivo endeudamiento los bancos han prestado a familias y a empresas y están excesivamente endeudadas muchas de ellas tercera la morosidad estamos en el 11% de morosidad del sistema ha bajado un poquito en enero pero por causas de traslado de activos al SARE pero estamos en el 11% de morosidad esta morosidad es altísima en algunos sectores claro en los activos inmobiliarios la actividad inmobiliaria es el 30% de morosidad o en la construcción el 22 en otras actividades la industria por ejemplo es el 7 cuarta la crisis lo que ha hecho de alguna forma pues lógicamente razonablemente bajar la calidad del riesgo en este momento es muy complicado saber que sector es bueno que sector es malo en fin quinta y aquí ahora empiezan causas que es muy importante que entendamos porque están explotando esta brutal caída del crédito la dependencia del ahorro externo cuando hemos crecido tanto a tasas de 25 y de 30 el crédito no generamos recursos nosotros pedíamos prestado al exterior los bancos emitían títulos captaban dinero y nos lo prestaban ahora en el sector exterior lo que dicen es devolverme el dinero que no te lo quiero dejar razonablemente tengo que disminuir el crédito porque el dinero no se lo va a inventar el banco moraleja esa dependencia del ahorro externo es determinante todavía en este momento hay un desequilibrio entre activos y pasivos de residentes en el sistema financiero de un 8% unos 136.000 millones más de euros todavía sexto dependencia del banco central ¿qué hubiera pasado con el sistema si no hubiera inyectado liquidez el banco central europeo? se hubiera colapsado en este momento le debemos al banco central el sistema financiero le debe solo 300.000 millones de euros 300.000 imaginaros que se retirasen la única forma de ajustar cuentas es disminuir el crédito séptimo son nueve bueno, ocho perdón para que no nos asustemos el séptimo retirada de activos de los extranjeros está llevando su dinero fijaros que en abril del 2011 había 550.000 millones de pasivos en el sistema financiero en este momento hay 340.000 han retirado 190.000 millones de no residentes en España pero también los residentes en este verano se puso muy de moda que había que llevarse el dinero a Luxemburgo a Suiza bueno, a Suiza ha estado muchas veces el dinero pero, quiero decir de una manera generalizada bueno, pues disminuyeron los depósitos de los españoles en el sistema en 160.000 millones de euros si se va el dinero ¿qué dinero prestamos? si no hay y finalmente el propio saneamiento del sistema financiero la banca tiene una capacidad de generación de margen de intermediación aproximadamente de 60.000 millones de euros margen bruto eso es el 6% del PIB rosovozo tres veces más que la agricultura para que también nos situemos y tiene una capacidad de dotaciones de unos 30.000 millones de euros aproximadamente pues este año ha dotado 75.000 millones y lleva tres años dotando 30.000 por lo tanto este primer año es el primer año de pérdidas bien ¿qué quiere decir esto? ¿con qué quería decir? bueno, lo que quiere decir es que en la reducción del crédito hay muchas causas no se puede ser de una manera radical y simplista yo creo que hay que pensar que detrás de esto pues hay muchas tendencias que están reduciendo los pasivos y por lo tanto no puede más que reducirse el crédito ¿qué habría que hacer? esta es la clave un poco entramos en la tercera parte yo creo que lo que es muy importante es que tenemos que planificar brevemente Aurelio por favor brevemente además de verdad serio, serio, serio tenemos que planificar el sistema financiero del futuro ¿por qué? porque la situación en la que vamos a estar ahora es de claro oligopolio ¿cuántas entidades financieras de verdad se van a repartir en el mercado español importantes? seis eso en mi tierra se llama oligopolio y por lo tanto no va a quedar más remedio que reinventar el sistema financiero y habrá que bueno pues darle paso a lo mejor a una banca pública que no tiene por qué ser la que hemos vivido ni la antigua ni la histórica sino moderna competitiva a lo mejor no de peso pero que sea de contrapeso más que de peso de contrapeso o habrá que buscar causas alternativas muchísimos fondos de inversión que den créditos a empresas habrá que buscar desde luego segundos mercados de pymes habrá que buscar mil cosas hay cosas inventadas habrá que potenciarlas habrá que introducir competencia etcétera etcétera y finalmente para terminar por qué este rechazo social tan importante a los bancos por el crédito sin lugar a dudas pero no es por la única razón y aquí es donde tenemos muchas cosas que hacer por ejemplo por los sueldos excesivos que no los entiende la gente o por las indemnizaciones multimillonarias en situaciones de mala gestión que tampoco las entiende o la ausencia de responsabilidades cuando se ha hecho una mala gestión que no se entiende porque se engaña con los productos financieros que se venden a gente de baja cualificación cuando eso podría y debería estar perseguido y prohibido o el terrible coste para la sociedad que está implicando su saneamiento llevamos pues casi 100.000 millones de saneamientos en total o la pérdida de entidades centenarias radicadas en comunidades autónomas por la mala gestión de unos pocos que no van a responder o por los casos de corrupción y malversación de fondos o la sensación de que han jugado con nuestro dinero para enriquecerse unos cuantos y probablemente ellos mismos o por las comisiones excesivas e inadecuadas que se están inventando en este momento y que habría que vigilar más porque se las están inventando o por los ajustes de plantilla no permitidas a otras entidades o los desahucios y la política hipotecaria y tengo muchas más pero lo voy a dejar para darse la brevedad aquí hay muchas cosas que hacer además del crédito nada más muchas gracias es una pena que no dispongamos de tiempo decía Walter Valle el fundador de Economist que la principal condición cuando la autoridad pública tenía que intervenir en caso de crisis bancarias era que después de ella después de la intervención sin condiciones y sin límites hubiera una fuerte penalización a los responsables eso lo dijo hace ya siglo y cuarto adelante Vicente buenos días es una vez para mí intervenir en este acto y agradezco a los organizadores que agradezco la indicación que se me ha hecho disculpa bien digo buenos días y gracias por la invitación yo quería hablarles brevemente de la competitividad y el crecimiento también desde una perspectiva microeconómica y algunas de las ideas que tenía las ha adelantado ya Ángel entonces en horas también a la brevedad voy a tratar simplemente de destacar algunas cosas que quizá han quedado menos destacadas en su exposición el tema de la competitividad que es una palabra clave en esta reunión hay que empezar reconociendo que es un concepto que viene de las empresas que viene de la microeconomía cuando se habla de competitividad de una empresa se hace hincapié en la capacidad que tiene la empresa de generar mejores resultados mejores beneficios que los competidores cuando trasladamos esto al conjunto de la economía el paralelismo sería que queremos con la competitividad que los ciudadanos vivan mejor por tanto elevar a la discusión macro este concepto micro buscamos formas de hacer compatibles economías en las que la capacidad de las empresas de mejorar sus resultados económicos no sea incompatible con la mejora del bienestar de los ciudadanos eso me parece que es un punto a tener en cuenta el segundo aspecto relacionado con este es que el indicador que habitualmente utilizamos como medida de competitividad que hace compatible como he dicho la mejora del bienestar con la capacidad de beneficios de las empresas es la productividad que normalmente medimos por el output por persona ocupada la producción por persona por persona ocupada entonces esto vale también para reflexionar si podemos hablar de que en estos momentos la productividad en la economía española está aumentando la productividad del trabajo está aumentando pero evidentemente no podemos decir que la economía española en estos momentos sea más competitiva si nos atenemos al criterio de mejorar el bienestar y por tanto también tenemos que tener cuidado a la hora de utilizar la productividad del trabajo como indicador de competitividad creo que lo correcto es relacionar la competitividad con la eficiencia es decir con la capacidad de convertir recursos en bienes y servicios adaptados a las necesidades de los clientes y esto enlazaría mejor con lo que los economistas llaman la productividad total de los factores que es un concepto mucho más difícil de precisar pero creo que mucho más correcto que el de la productividad parcial del trabajo luego yo creo que hay que entender también que esta productividad a nivel macro se genera en las empresas y por tanto para entender la productividad de la economía hay que entender los factores que determinan la productividad o la eficiencia a nivel de las empresas y las comparaciones internacionales que hacemos para explicar las diferencias de productividad de la economía española llaman la atención sobre el hecho de que una parte importante de las diferencias de productividad de la economía española con respecto a Alemania por ejemplo tiene que ver con las diferencias en los tamaños de las empresas es decir una parte de las diferencias viene porque para una misma clase de tamaño las empresas españolas tienen algo menos de productividad que las economías alemanas las empresas alemanas pero donde realmente se encuentra el efecto es en la distribución de tamaños y en esto es una cuestión también que creo que merece la pena plantear con lo que ha planteado Ángel en el debate social español se hace mucho hincapié de que cuando miramos el conjunto de grandes empresas españolas los indicadores de productividad de las grandes empresas españolas comparan bastante bien con los indicadores de competitividad de productividad perdón de las grandes empresas europeas incluso con las alemanas por tanto si las élites empresariales digamos viven de cierto proteccionismo tenemos que hacer compatible esta explicación con otro dato que se utiliza para destacar que las grandes empresas españolas lo están haciendo bien a nivel internacional y que el problema que tenemos en España tiene que ver más con los problemas de las empresas medianas y pequeñas que es el colectivo que nos retrasa en productividad media y volviendo hacia atrás que determina la productividad de una empresa pues en cierta manera lo va a determinar la calidad en la gestión o si se quiere para el conjunto de la economía la capacidad de generar productividad se relaciona con lo que se llama el capital empresarial que es un recurso productivo más que con el que cuenta con el que cuenta la economía y al que quizá no se le presta suficiente atención y dentro del capital empresarial que queda reflejado en qué es lo que produce una economía y cómo produce esa economía si el capital empresarial se hace visible en las decisiones sobre qué se produce y cómo se produce a mí me parece importante para el debate distinguir entre lo que es el capital emprendedor que interviene sobre todo en las decisiones de qué producir y el capital organización que incide principalmente en las decisiones de cómo producir y a mí me parece que en el debate sobre el capital empresarial en España se hace mucho hincapié en el capital emprendedor y menos en el capital organización y qué significa el capital organización pues el capital organización en el ambiente académico por lo menos en el que yo me muevo significa unos sistemas de gestión en los que los trabajadores tengan una mayor capacidad de participación por lo menos en las decisiones operativas de la empresa de manera que el capital organización los analistas desde las empresas lo miden a partir de los sistemas de participación de los trabajadores los modelos flexibles de organización del trabajo la inversión en capital humano específico y la utilización de las tecnologías de la información y las comunicaciones los pocos los pocos trabajos que se han hecho en España sobre el capital organizacional dan unos resultados muy pobres similares a los que encontramos a la hora de evaluar el capital el capital emprendedor y esto para mí significa que un reto importante que tenemos en la mejora de la competitividad de la economía española es avanzar en el capital organizacional avanzar en los instrumentos a través de los cuales se organiza la producción no tanto en la decisión de qué producir sino en cómo producir entonces en este sentido cuando se debate sobre el cambio en el modelo productivo en España se hace mucho hincapié en que tenemos que cambiar los sectores prioritarios para la producción y se hace menos hincapié en mi opinión sobre el debate de qué tenemos que cambiar para cambiar la forma de producir en España entonces de cara ya a dar algunas pinceladas sobre qué se podría hacer para avanzar en los cambios en el capital organización en España desde luego es un trabajo que tiene que hacerse a nivel de las empresas y para mí tiene que empezar por la transparencia es decir porque los trabajadores en la empresa puedan tener acceso a la información de verdad sobre la situación en la que se encuentran las empresas desde esa transparencia va a surgir la confianza desde la confianza se va a avanzar en la participación si se avanza en la participación la jerarquía es decir el trabajo del empresario para dirigir a los trabajadores va a disminuir y el empresario se va a poder dedicar más a la tarea de crear y emprender esta división del trabajo creo que va a tener también importantes consecuencias sobre los tamaños empresariales porque de este argumento que digo se desprende que no faltan empresarios en España sino que de alguna manera podríamos decir que sobran empresarios en España porque si decimos que en España el tamaño medio de las empresas es pequeño si pensamos aproximadamente que cada empresa tiene un empresario quiere decir que si reducimos el número de empresas porque aumenta su tamaño medio eso querrá decir que necesitaríamos menos empresarios probablemente de mejor calidad y es que creo que el trabajo de cómo producir y las decisiones de cómo producir no son sólo exclusiva de los jefes de la empresa yo creo que las tendencias en la moderna organización de las empresas van en la dirección de que el trabajo o las decisiones sobre cómo producir son decisiones compartidas en las que participa todo el equipo humano de la empresa y están menos centralizadas y menos personalizadas en el empresario esto creo que es un tema en el que merece la pena avanzar y creo que sería interesante contar en España con algún observatorio de innovación organizativa que alertara de los cambios que se están produciendo tanto en la organización interna de las empresas como en las relaciones entre las empresas a lo largo de las cadenas de valor este es un tema en el que creo que no se le presta suficiente atención y muchas gracias muchas gracias muchas gracias muchas gracias Vicente cuando cuando hablabas de el capital organización y la necesidad de impulsar la participación de los trabajadores en las decisiones organizativas de las empresas no he tenido más remedio que recordar una anécdota de hace unas cuantas semanas no muchas estábamos hablando del tamaño de las empresas con una periodista de un gran medio de comunicación español casi siempre hemos pensado los socialistas que era uno de los grandes medios del periodismo progresista en España y cuando hablábamos de esto y yo le citaba el ejemplo alemán de la cogestión decía pero eso suena eso suena colectivismo digo sí pero pronto pronto alcanzaremos medio siglo medio siglo de vida del modelo de cogestión alemana un modelo que nació con el primer gran gobierno de coalición entre socialdemócratas y demócratas cristianos en Alemania así que sí no es colectivismo es capitalismo inteligente y también por cierto economía economía social de mercado muchas gracias por vuestra presencia aquí y por vuestra colaboración gracias